¿Qué tal a todos? Ya es más aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Pique, aquí en el centro de Barcelona. Hoy quería hablar un poco del juego corto y una de las cosas que sería recomendable evitar en la colocación, ¿vale? Entonces, ¿cuál es? Pues la cosa, una de las cosas que veo, quizás una de las cosas más frecuentes que veo, es el jugador con las manos excesivamente adelantadas en el juego corto, golpes cortos de alrededor de green, excesivamente adelantadas respecto a la bola en la colocación inicial, ¿vale? ¿Por qué no me gusta? Primero, hace que la muñeca izquierda esté excesivamente plana, ¿vale? Por no decir arqueada, eso lo que tiende a hacer pasar es que en la subida, la consecuencia de tener las manos muy adelantadas respecto a la cabeza del palo, es que la subida suele ser excesivamente plana, la cabeza del palo empieza a ir hacia atrás enseguida, la muñeca izquierda que empieza a arquear, empieza a arquearse incluso más, eso hace que la cara del palo pierda grados, pierde loft, y así estás con una de las peores combinaciones posibles para el juego corto, con la cabeza del palo hacia atrás y la cara un poco cerrada, ¿vale? Entonces, son cosas que queremos evitar porque, claro, la subida en el juego corto, yo creo que incluso aún más importante que el juego largo, porque como los golpes son relativamente cortos, si es difícil, por no decir imposible, hacer efectos en el juego corto, nos quedamos con esta subida y así el palo está apuntando excesivamente a la derecha del objetivo y para hacer que la bola vaya hacia el objetivo, el juego tiene que o bien hacer una maniobra dejando que la cabeza del palo alcance las manos y que apunte más a la izquierda la cara del palo, o tiene que empezar a rotar los antebrazos excesivamente para poder encajar la cara con el objetivo. Entonces, manos demasiado adelantadas, es una cosa que quiero evitar a todo costo del juego corto, provoca que el palo suba hacia atrás y que la cara acabe demasiado cerrada, ¿vale? Entonces, ¿cuál es mi recomendación para un arranque, una subida más ortodoxa? Nariz, punto del palo, bola, ¿vale? Las tres cosas alineadas, así la varilla está ligeramente adelantada respecto a la cabeza del palo, eso retiene cierto ángulo entre el doso de la mano izquierda del antebrazo y así en la subida es más fácil, es más fácil que se guarde algo de este ángulo entre el doso de la mano y el antebrazo y así la cabeza del palo se queda un poco más delante tuyo, ¿vale? No se mete tan atrás, está más delante tuyo, el palo, la cabeza, guarda mayor, mejor relación con el objetivo, mucho más fácil que la bola vaya más recta con cierta altura sin que hay que manipular tanto el palo en la bajada, ¿vale? Entonces, cosas que hay que evitar, juego corto, manos demasiado adelantadas respecto a la cabeza del palo, ¿vale? y por estas razones que acabo de explicar, espero que esto ayude mucho mejor aquí, nariz, punto del palo, manos para un arranque más fácil de gestionar en la bajada. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí en poco estoy en el vuelto con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo, si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.